Música DJ, a veces fumamos las weed, a veces se huele la nieve A veces yo leo la Biblia, a veces eso me duele Saludos a los panas presas, aquí ya no usamos las nueve Seguimos demostrando que lo que decimos aquí, siempre es verdad. Ya se confirmaron varios fichajes que hace más de varios meses estuvimos anunciándolo. Bienvenidos a otro corto videos noticias de los más reales. A del 24 de diciembre, América de Cali presentó a su cuarta contratación para el primer semestre de la Liga Colombiana del 2023. El argentino fecundo Ezequiel Suárez, quien llega proveniente del fútbol boliviano, más precisamente del oriente petrolero. Las expectativas al 100%, estoy viendo a la hinchada y sé que son apasionantes, la más grande del país. También estuve viendo que son, la pasión de un pueblo, así que venimos a demostrar, ganarse el cariño de la gente, me contrataron para hacer goles y bueno, ojalá, Dios mediante se pueda dar así, para que todos estén contentos. ¿Te gustó el fichaje? Se espera que el delantero de 28 años se una a los entrenamientos del equipo profesional la primera semana del mes de enero, cuando oficialmente empieza la pretemporada de la América de Cali. Los jugadores de la plantilla son esperados el día 2, en la sede deportiva y administrativa en Cascajal. A pocos días del final del contrato de Juan Fer Quintero en River, quedaría libre, mucho se habla de su, regreso al FPC. ¿Interesa en América de Cali? Hay situaciones económicas que mantienen a la expectativa la situación del futbolista con River. Pasan los días y no hay solución. Por eso se cree que pasar será gente libre. Ya hay versiones refiriéndose a eso. El periodista Daniel Pérez, por ejemplo, informó, una buena fuente me cuenta que Juan Fer Quintero estaría cerca de un grande de Colombia, les adelantó algo, no es millonarios, escribió. A partir de ahí surge la pregunta, ¿será el cuadro Escarlata? Tulio Gómez respondió, a Juan Fernando Quintero yo lo admiro mucho pero no se adapta a lo que nosotros queremos, ni al presupuesto ni al juego. No se adapta a lo que queremos ahora, siendo un excelente jugador. En lo económico, ni pregunté, dijo de manera sorpresiva el máximo accionista, del conjunto caleño. El venezolano Luis Cariaco González, actualmente en junior de Barranquilla y uno de los volantes más apetecidos del fútbol colombiano, sería nuevo jugador de América de Cali para la temporada de 2023. Los rumores colocan a este futbolista fuera de la costa caribe y reforzaría a uno de los grandes de Colombia. Para seguir con esa tónica, Mauricio Romero y Tulio Gómez parece que tienen en la mira al venezolano Cariaco González, quien tiene contrato vigente con junior de Barranquilla, pero no estaría en los planes de Arturo Reyes. Junto a América de Cali, Independiente Medellín también aparece como una de las posibilidades. El periodista Breiner Arteta Canizares ha dado eco de este posible movimiento vía Twitter, en un plan ambicioso del junior de querer contar con jugadores, en su mayoría, de la costa caribe. Cariacoa estaría en la puerta de salida y América parece como una gran posibilidad. Gómez aseguró que en el caso de que Adrián Ramos no renueve contrato, de inmediato se iría por gol, en un caso hipotético de que Ramos no renovara, de una traería Hugo, dijo el dirigente deportivo. Y sobre el tema también indicó, Roda Llega no está descartado, pero tampoco es un hecho. Yo lo quiero traer desde hace rato y tengo que hablar con el cuerpo técnico. El lunes tenemos reunión, virtual con el comité. Además, Tulio se refirió a Andrés Andrade, que ha sido uno de los nombres que más se ha vinculado a la institución, el cual prácticamente descartó que pueda llegar como refuerzo.dirigir al Rojo. Refuerzo.dirigir al Rojo Vallecaucano o a futuro, firmando así una eventual segunda etapa en el club. Gareca afirmó que siempre uno tiene en mente al América, pero por lo pronto hay un entrenador a cargo, Alexandre Guimaraes, y lo respeta. Ahora bien, si ya se ve lo que para vestirse nuevamente con la piel escalata los momentos del club deben coincidir con los del técnico en el sentido de necesitarse mutuamente y que los tiempos así lo permitan. América es un club que siempre uno tiene en mente, pero tiene entrenadores y hay que ver si se da la situación. Los momentos de los clubes deben tener coincidencia con el técnico, si está libre, si el club tiene la necesidad de contratar un técnico. Son clubes importantes y se tienen que dar en el momento justo para que se dé esa unión. Sentencia Saludos a los panas presas, aquí ya no usamos las nueve. Huelo a karma de descenso, del rojo siempre hasta la muerte. Algo a Johnson, esta es pa' él, la gloria de Dios, él tiene el poder. El equipo del pueblo, el capo migra y mayor siempre nos quiere joder. Los platos rotos se pagaron.